Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz aplaudió el esfuerzo y entrega de su equipo tras la goleada en la visita a Santos Laguna. Si bien consideró que las goleadas maquillan ciertos errores, el director técnico de los Diablos Rojos, Ignacio Ambriz, no pudo menos que reconocer la entrega y esfuerzo de su equipo tras imponerse de manera categórica por marcador de 0 a 5 en su visita a Santos Laguna, y señaló que, si bien el equipo ha tenido mejor rendimiento fuera de casa en lo que va del torneo, también tienen que hacerse fuertes como locales. En su análisis del juego ante los Guerreros, Nacho Ambriz comentó, todo es bonito cuando ganas, cubres muchos errores. El triunfo maquilla muchas cosas de repente que no haces bien. Sabíamos que eran dos salidas seguidas complicadas, contra el campeón y contra un rival al que enfrentamos el torneo pasado en la liguilla. Creo que hoy el equipo ha hecho un gran esfuerzo en lo físico, aguantar los primeros 10 o 15 minutos que ellos presionan bastante y tuvieron la posibilidad de hacer el gol. Y creo que después de eso, cuando encontramos el gol, desde afuera vi que el equipo se paró mejor, manejó la pelota, manejó los tiempos del partido, pudimos lograr el segundo gol. También consideró que Toluca tuvo la virtud de saber aprovechar los espacios que dejó el rival en busca de responder y, sobre todo, fue certero al ataque. El segundo tiempo, se los comenté, que no iba a ser igual, que ellos iban a mejorar. Nos sorprendieron haciendo la línea de 5 y yo tuve que modificar al equipo para emparejarme con ellos. Después, creo que supimos aprovecharlos. Espacios que ellos, en el afán de hacer un gol, dejaron y el equipo, hoy sí fue contundente, dijo. No obstante, dejó en claro que no le sorprende el juego de su equipo, pese a lo abultado del marcador, ya que, al final ya es un año y dos meses trabajando con él. Mi equipo tiene la idea de jugar, creo que lo hemos demostrado, salvo el primer torneo que ahí sí fue para que me hubieran corrido. Después he trabajado, hemos traído jugadores que entienden lo que yo pretendo que es mucha movilidad, mucha posesión de la pelota. Creo que el equipo cada vez lo hace mejor, pero este tipo de resultados, sí son buenos para la afición, pero para mí no porque maquillan ciertas cosas, ciertos errores que venimos cometiendo. Tendré que hacer algunas modificaciones porque se acumula el cansancio y trataremos de volvernos a ser fuertes en casa, corriendo, siendo intensos, jugando bien al fútbol, como a los muchachos les gusta y ante nuestra afición, que nos exige bastante sacar buenos resultados. Es donde te logras meter a los primeros lugares y poder calificar, concluyó. Por otro lado, afición escarlata acatará sanción de la FMF y Liga MX. En la jornada pasada un grupo de animación ingresó al estadio de Pachuca pese a que el reglamento lo prohíbe. Un sector de la afición del Toluca acatará la disposición de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX y no alentarán desde su lugar tradicional durante el enfrentamiento entre los Diablos Rojos y el Atlético de San Luis. Esto después de haber violado el reglamento vigente que no permite el ingreso de grupos de animación a estadios visitantes, registrado durante el Toluca Pachuca de la jornada 8. Esta comisión ha decidido sancionar al club Toluca, toda vez que su grupo de animación transgredió el artículo 79 del reglamento de competencia de la Liga MX, el cual establece que ningún grupo de animación podrá acudir a los partidos de su club en calidad de visitante, confirmaron las autoridades del balompié mexicano tras el duelo en el Hidalgo. En este sentido, el grupo de animación señalado, la banda del Rojo, acatará la prohibición de no ocupar el graderío en la tribuna Diablos, espacio destinado exclusivamente para la afición local. Recordar que la no atención a esta disposición traería un aviso de veto al estadio Nemesio 10, así como multas económicas al Deportivo Toluca.